Este año, nosotros en el jardín teníamos una salita, que es la Salita Amarilla. Es una salita que tenía serios problemas de humedad y demás, entonces la habíamos, la directora del jardín había decidido clausurarla. Y bueno, entonces, teniendo en cuenta que el jardín está cerrado por la pandemia, decidimos desde la cooperadora poner en valor la Salita Amarilla. ¿Y qué obras se estuvieron haciendo específicamente? Bueno, lo que se hizo fue picar, se picaron las cuatro paredes y ahora se las deja descansar un tiempo para que se seque bien y después, bueno, ya empiezan a trabajar poniendo los revestimientos de Durlock. Después se pinta y, bueno, ya con eso estaría lista la Salita Amarilla. Esto se suma a otras obras que estuvieron haciendo también, ¿no?, finalización del año pasado que hemos comentado también y en relación al Zoom, que tiene una actividad bastante importante en la normalidad. Exactamente. El año pasado, el FAE del año pasado se destinó pura y exclusivamente a poner en valor el Zoom del edificio, que es un espacio que es muy importante para el jardín. Los actos escolares, las clases de educación física, bueno, muchas actividades del jardín implican el uso del Zoom. Entonces, bueno, lo pusimos en valor. Eso, el edificio ya, o sea, esa parte estaba terminada, quedó preciosa. Creo que no se llegó a utilizar este año. Pero, bueno, estamos dejando del jardín lo mejor posible para que cuando todo esto pase, porque en algún momento va a pasar, los chicos se encuentren con el edificio que se merecen. Exacto. Y en este sentido, así en general, está en buenas condiciones. Ustedes tratan, obviamente, año a año de mantenerlo. Exactamente. Eso siempre. Nosotros, desde que estamos, esta nueva cooperadora, lo que estamos haciendo es eso, poner en valor, estamos poniendo en valor el edificio como podamos, a pasito de hormiga, pero esa es nuestra idea. Exactamente. ¿Ha recibido FAE este año? Sí, sí, este año ya recibimos las tres cuotas de FAE, tres de cuatro. Así que, bueno, estamos poniendo en valor la salita amarilla y después, bueno, tenemos otros proyectos también para el jardín. ¿Se pueden anticipar o no? Porque, bueno, sabemos que el jardín es un nivel que crece, ¿no? Año a año en relación a matrícula y seguramente la necesidad de espacio también es algo urgente que ustedes tienen en cuenta. Sí, sí, eso por supuesto. Pero no sé realmente si puedo decirlo, eso sí que no lo sé. A nosotros, bueno, nos encantaría agrandar un espacio que sabemos que le vendría muy bien, digamos, al jardincito. Y otra de las cosas que nosotros más queremos hacer, la que más anhelamos, más queremos, es poner en valor el patio, los juegos y demás. Ya, ya está.